Los mejores precios en juegos digitales y gift card los encontrás en DixGamer.com 10% OFF con código FIFA STARS Bienvenidos amigos de FIFA STARS.com Arrancamos con Perú señores Se vino el update del mundial Y tenemos a Perú y arrancamos con Caseda En el arco tenemos los kits actualizables De Perú, todo actualizado al día de hoy Perú con licencia, gracias a estar en el mundial Lo tenemos al píncula Y kit titular de la selección de Perú mundialista Marca Umbro Los parches Y ad víncula nos vamos a Zambrano Que hace tiempo ya que tiene Face Zambrano Por haber estado en la Bundesliga Estaba en la Bundesliga Kits Muy linda siempre la camiseta de Perú con esos dorados y rojos En el blanco Araujo número 4 No me gusta mucho el número Me lo choto el número Araujo Vargas con el número 33 Parches del mundial Todos los estadios del mundial Todo en este FIFA 18 Totalmente gratuito Si tenés el FIFA 18 Ya te podés bajar el parche del mundial Totalmente gratis El update Ask Cuez Recuerden Aquino 23 Recuerden que se lo pueden bajar Si no tienen el FIFA 18 en descuento Así que si nunca jugaron un FIFA 18 Tienen la chance de jugar el FIFA 18 Y además el parche del mundial Número 7 Hurtado Número 37 González También los jugadores en este momento No están todos actualizados al día de hoy Lo batón Hay que esperar la lista mundialista Que cierra el 4 de junio Vamos a tener los 23 jugadores actualizados Les van a estar todas las plantillas actualizadas En Argentina Falta Mesa Y otros jugadores En Perú No sé cómo debe estar la lista Pero estos son los que están Más otros suplentes Lo tenemos a Gallese Kit Arquero de Perú Camiseta suplente de Perú Acá hoy se está bueno Que el número sea el dorado ¿No? Quedaría bien un dorado mejor Corso con el número 3 Recuerden también que el modo viene con Ultimate Team El número 2 Lo tenemos a Rodríguez También van a poder jugar con el Ultimate Team Con la camiseta de Perú Con los jugadores de Perú Número 15 Lo tenemos a Ramos Con el número 6 Trauco Más o menos las caras No hay muchas caras de Perú Tapia con el número 13 Tenemos a Tapia De Tapia pasamos al número 19 Yotun Un poco mejor el texturizado De las caras de FIFA Comparado a últimas versiones Carrillo con el número 18 Vamos a Carrillo Número 20 Flores Número 8 Lo tenemos a Cueva Hasta creo que está Pizarro Dentro del equipo Y cerramos con la Foquita Señores Con el número 10 La Foquita Farfán Que sí tenía su caripela De la época del Schalke Así que una Foquita Rejuvenecida En este FIFA 18 Del Mundial Señores Esto es Perú En el update de FIFA 18 Del Mundial Ya lo pueden descargar Y nos estamos viendo ¿Dónde señores? En un próximo video Acá en FIFAStars.com No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde señores? Acá En otro video De FIFAStars.com Chau